La semana pasada recorrimos la empresa Perley, les mostramos la fábrica, cómo trabajan las máquinas, cómo es el proceso desde el hilo hasta un suéter, una prenda terminada. Hoy seguimos charlando con Sandra Braque, responsable de la empresa, pero en este caso ella nos habla acerca de las tendencias. Segunda parte de Perley. Sandra, ¿qué viene para esta nueva temporada, este invierno que se aproxima? Mira, esta nueva temporada la tendencia es el oversize, prendas bien sueltas, bien grandes, suéteres con cuellos bien voluminosos. ¿Colores? Y colores vienen mucho los verdes, los azul noche, los verdes, el verde seco, el verde militar, el azul noche, el azul marino, viene un montón, combinado con fucsia, que lo levanta. A mí me encanta, a mí me encanta. ¿Y los marrones? Y los marrones, los tierras ya pasaron a ser clásicos. Claro. Ya no son tendencias, ya para mí es un clásico. Por ejemplo, el azul marino que era un clásico en su momento, hoy es tendencia, viene mucho el azul marino. Y queda lindo, queda lindo, pero hay que ponerle el toque, hay que realzarlo. Claro. Y lo que yo quería explicar, por ahí que es importante, el oversize no es ponerte, que lo expliqué en el Instagram, no es ponerte tres talles más grandes. El oversize es confeccionar la prenda con un patrón del talle grande, pero que a vos te quede bien, no que te disfrazas. Tiene un patrón especial el oversize y eso es fundamental. ¿Que es los hombros bien y amplio abajo? No, el hombro es caído, siempre es caído el hombro, el largo de mangas es tu talle. Vos si te compras una prenda, tres talles más, porque querés estar canchera, un oversize, no está bien. La prenda está confeccionada con un patrón especial. El hombro es caído, el largo de mangas está perfecto, pero la prenda es toda grande. Es un poco más corta de adelante, más larga de atrás y queda lindo con leggings, con calzas, con jeans, va con todo. Va con todo. Hablando de va con todo, ¿vieron las botas que trajo? Porque ahora Perley no es solamente, si bien hoy mostramos lo que es fabricación marplatense, fabricación argentina, fabricación propia, también tiene una línea de importados, ha agregado calzados, accesorios, carteras. No, las botas me enamoré. Sí, 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 bueno Perley en sus comienzos era solo tejido, es nuestro fuerte, somos fabricantes, pero bueno, incorporamos carteras y este año lo top fueron las botas, las botas, sí. Sí, en el verano zapatillas divinas. Divinas, divinas, entraron tres modelos ahora de zapatillas urbanas, muy lindas, que estás arreglada y estás súper cómoda. Viste, hoy el zapato de taco es para ocasiones, para eventos o la bota de taco alto, es todo más bajo, más tranqui y cómodo. Hoy buscamos comodidad. Sí, sí, podés vestirte elegantemente sport, con un saco, un jean, pero le ponés zapatillas y queda divino. Queda divino, sí, sí, queda divino, tal cual. Igual buscamos un poquito elevarnos porque alarga piernas, afina la figura y quienes estamos acostumbradas al taco nos cuesta las zapatillas, pero te digo que de a poquito las voy incorporando. Sí, sí, igual nuestras zapas vienen con una plataforma media, o sea, no estás nunca baja, estás un poquito elevada. Un poquito elevada. Sí, sí, sí. Bueno, Sandra, es un placer conocer una marca como es esta, Perley, una marca marplatense, que recién hablábamos de las banderas que solían estar acá fuera de la empresa, una bandera que es italiana, una argentina y una... Y una belga. Belga. Sí, porque a Cristina le llamó la atención que en la entrada de la fábrica tenemos un mástil que viene con tres. Y dice, y ahí no ponen bandera, sí, ponemos siempre la argentina, la belga por mi origen de mi papá, y la italiana por Perley y la familia de mi esposa. Qué linda. Bueno, una historia que tendríamos muchísimo más para contarles, para charlar, para mostrar, porque acá arriba tenemos todos los colores, tenemos muchísimo de lo que es la fabricación de un suéter que parece tan sencilla y sin embargo no lo es, pasa por miles de procesos. Así que es un placer tenerte en el programa, conocer tu empresa, conocer el proceso, aprender. Aprender un poquito, sí. Es aprender y mostrarle a la gente cómo se hace una prenda de Perley. Gracias, Sandra. Gracias a vos, gracias a ustedes por seguirnos siempre. Gracias.